Así comenzamos este día jueves 7 de noviembre. La comunidad de Nakurichico enfrentó una crisis de agua potable. Este domingo habrá colecta de agua embotellada en Hermosillo, organizada por la cronista municipal Cristina Murrieta. Dos personas resultaron lesionadas y hubo graves daños materiales en un choque entre cuatro vehículos en la colonia Ley 57, al norte de la ciudad, este miércoles por la mañana. Este miércoles por la tarde ingresó a Sonora el Frente Frío número 8, provocando fuertes vientos y un marcado descenso de temperaturas en el estado, especialmente en zonas serranas. Cada año, Sonora registra 246 nuevos casos de ETS por cada 100.000 habitantes, destacando VIH, sífilis y BPH, especialmente en jóvenes de 20 a 24 años. El DIF Sonora otorgó recursos del programa Peso por Peso a organizaciones civiles, reforzando su apoyo en atención a grupos vulnerables y prevención de adicciones, en el marco de su 20 aniversario.